¡Hola 4Bits! O debo decir, ¡Hola, Ecumens! Están preparados para el Mayo Sci-Fi, que tienen preparado Literarian Podcast. Tienen una dinámica súper, súper, súper chula este año. Y si se han perdido el anuncio anterior, saben que en el canal de Mami 4Bit hemos elegido ser Team Ecumen. Para él tenemos varias premisas que vamos a hacer y una de nuestras primeras premisas es una novela de Sci-Fi política. A mí eso me entusiasma muchísimo. Así que si no sabes por qué me estás viendo la azúcarita, un día donde no tenemos programado video normalmente, es efectivamente porque te voy a hacer un anuncio. Y ese anuncio tiene que ver con Mayo Sci-Fi de Literarian Podcast y obviamente el Make-Up Con de este año. La premisa nos pide que leamos un libro de novela política y no se me ocurre mejor libro de novela política que Riesgos de los Viajes en el Tiempo. Evidentemente el hashtag que vamos utilizando será Make-Up Con Riesgos de los Viajes en el Tiempo y aparte de eso también seremos Team Ecumen, ¿vale? Me estoy muy emocionada. Es un libro que le tengo muchas ganas. Joyce Carol Oates es una de mis suscriptoras favoritas. La amo demasiado. Así que le tengo mucha fe. Creo que vamos bastante a lo seguro con este libro. No creo equivocarme, sinceramente. Bueno, siempre hay un margen de error, pero no creo equivocarme. Le tengo muchísima fe. Y también ayudamos a nuestra facción, a los Ecumen, a conquistar un poquito mejor el mundo porque yo soy Team Chaos. Team Chaos. Ya saben cómo funcionan los Make-Up Con. Vamos a hacer cuatro videos. Tres de ellos serán las tandas de lectura. Este libro es súper cortito y lo vamos a dividir en tres tandas. Vamos a poder leerlo en tres tandas. Así que vamos a hacer tres videos donde yo, mientras me estoy maquillando, les estoy contando y comentando con ustedes lo que me ha parecido los riesgos de los viajes en el tiempo. Una cosa importante es decir que tenemos link de Telegram y allá abajito se los voy a dejar en la cajita de descripción y en cada uno de los videos para que te puedas unir al link y que conversemos tiempo real, for real, mientras estamos leyendo este libro sin ningún problema. O sea, eso mola mucho. Por supuesto, para los que no se quieran tragar esos podcasts, porque al final de cuentas son videos larguísimos que son como podcasts, para los que no quieran escuchar esos podcasts que no los puedo culpar y que quieran leerlo a su rollo, pues para eso está Telegram y también para eso tenemos el cuarto video que es la reseña final. Les recuerdo que las reseñas de los Makeup.com son todas con spoilers porque yo comprendo que ustedes y yo hemos leído el libro juntas y que bueno, pues sabemos de qué va. ¡Ay! Estoy muy emocionada. De verdad me hace muchísima ilusión. Creo que hemos elegido muy bien. Nos representa como Team Ecumen que somos. Riesgos de los viajes en el tiempo. Ya la semana pasada les dije que tenían toda una semana, bueno, dos exactamente, para conseguir su libro, pero el día de hoy doy por inaugurada la primera tanda de lectura de riesgos de los viajes en el tiempo. ¡Ya está! Puedes empezar a leer que el próximo video ya vamos a comentar la primera parte y yo sé que Mami Forbid de la edición les ha dejado desde el principio de este video el calendario de lecturas, lo cual mola mucho para que sepan hasta dónde tenemos que leer y Mami Forbid da por inaugurado la lectura riesgos de los viajes en el tiempo. Espero que les guste, espero que los disfruten y espero verlos aquí cada video y comentando conmigo en Telegram. Muchísimas gracias por hacer realidad estos Make Up Con, por seguir aquí. Se me hacen increíbles, de verdad. Mientras ustedes quieran tener club de lectura los seguiremos teniendo, eso ya lo saben. ¡Y ya está! No tengo nada más que decir. Muchísimas gracias por acompañarme. Puedes empezar a leer que el próximo video será la primera tanda de riesgos de los viajes en el tiempo. ¡Adiós! ¡Adiós!